Este hombre es un gran cantor, un gran guitarrista, lo hemos visto en varias ocasiones, formando parte de Peñas, también se le animó al folclore, es un excelente cantor de folclore, obviamente al tango el día de hoy. Lo he seguido mucho por redes sociales, estuvo en los pagos de Salta, llevando su música, y vuelve a este escenario y ha sido invitado por el municipio para formar parte de esta primera noche. Me voy a asomar, ¿está por ahí el amigo? ¿Está todo listo? ¿Está listo Rubén? Bueno, vamos entonces a recibir a este talentoso cantor, como dijo Maxi, dentro del folclore y hoy asociado al tango. ¿Y por qué Salta? Porque de Salta tiene mucho, él también en su sangre. Pero hoy vuelve a su tierra, vuelve a Zárate y trae este manojo de canciones para todos ustedes. ¡Franco Puy! Bienvenido al escenario del anfiteatro Mero Expósito. Vamos, amigos. Bienvenida. Bienvenido, Franco. Un gusto volverte a ver aquí. Una alegría realmente. Disfrutalo, Franco. El público lo disfruta. Todo tuyo. Bueno, ya llegaron algunos. ¡Buenas noches! Buenas noches, dije. Ahora sí. Bueno, como decía acá el amigo Rubén, soy un abocado al tango. El folclore lo pude recorrer y en el norte pude aprender mucho de él. Y el tango también es el folclore, porque es el folclore urbano. No me gusta separarlo en mi caso. Bueno, vamos a comenzar con un bonito tango. Grisel. No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo, te busqué, hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí. Sin importarme que eras buena, tu ilusión fue cristal. Se rompió cuando partí, pero ya nunca más volví. Que amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé. Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz, y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué. Pero ya nunca te encontré, y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño, que será Grisel de mí. Se cumplió la ley de Dios, porque tus culpas ya pagó. No te olvides de mí, de tu grisel. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé. Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Ni te acuerdas de mí, Grisel. Ay, mi Grisel. Elé. 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 Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en Dios que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. De César Amadores y Rubinstein, Olvido. Vamos arrimándonos para hacer un poquito también de honor a este escenario. Un tanguito de Homero Espósito y Héctor Stamponi. Quedémonos aquí. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí. Porque sin compasión rogar, amor, la flor se ha vuelto a pirir, y hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocíos. Basta de noches, basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido de sangrarse desde ayer sin fe. Tal vez de tanto usaré el guiris, te ciegas por el sol, pero eso tiene fin. Después, verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende las verdades que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocíos. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin fe. Gracias. Se está poniendo lindo esto, ¿eh? Y hay una grilla de artistas interesantísima. Esto recién empieza. Quiero agradecer a la municipalidad y a Cultura que se han tomado la molestia de convocarme y viniendo de tan lejos, ¿no? Yo creo que se merece un aplauso toda esta organización. Les voy a presentar un tango. Un tango que no es común de escuchar. Es un tango muy poco difundido. Pero a mí me gusta presentar estas cosas. Un tango de Oscar Matus y Armando Tejada Gómez. Tango del Alba. Tango del Alba. Tango del Alba. el humo de los barcos y al sur del barrio despertó, rodeado de un alegre rumor y el lento vigor del sol. Y está el amanecer buscándonos y en nuestro corazón sucede el sol y ya lo ves, el día empieza en medio de los dos. Cuando la luz crece en tu piel como el milagro simple de la flor, luz de la luz, aroma y sol, amor. La luna ya murió y al sur madura el alba, no ves que el gallo de la luz estalla en las campanas, amor. No vuelvas a llorar si es nuestra la ternura de andar el alba de la ciudad. Y está el amanecer buscándonos y en nuestro corazón sucede el sol. Y ya lo ves, el día empieza en medio de los dos cuando la luz crece en tu piel como el milagro simple de la flor, luz de la luz. Aroma y sol, amor, la luna ya murió y al sur madura el alba. Aroma y sol, amor, la luna ya murió y alba. Aroma y sol, amor, la luna ya murió y alba. No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía. Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido. Pero en mi pecho desgarrado, sin latidos, destrozado va muriendo el corazón. Ahora, que mi cariño es tan profundo. Ahora, quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué importa que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora, que siento el frío de la muerte. Ahora, que mis ojos no han de verte. ¿Qué importa que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. No puedo reprocharte nada, si encontraré en tu amor la fe perdida. Con el calor de tu mirada diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, oí a Dios rezándole pedido. Que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufrirás como yo. Ahora, que mi cariño es tan profundo. Ahora, quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué importa que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora, que siento el frío de la muerte. Ahora, que mis ojos no han de verte. ¿Qué importa que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. ¡Gracias! ¡No! Gracias. Don Mero Espósito y Virgilio Chao, no va más Chao, no va más Es la ley de la vida de venir Chao No va más Ya gastamos las balas y el fusil Te enseñé cómo tiembla la piel Cuando nace el amor Y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor Perfumarse y seguir Vivir, vivir es cambiar Dale paso al progreso que es fatal Chao, no va más Simplemente la vida seguirá Ay, qué bronca sentir todavía el ayer Y dejarte partir sin llorar Si te pude comprar un bebé Acunear otra vida y cantar Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí Pero nada Regresa el ayer Regresa el ayer Puedes elegir el piano Puedes elegir el piano y vivir la música de una nueva vida Hasta volver a equivocarte y luego volver a empezar Pero siempre vivir Pero siempre vivir, vivir intensamente Porque, ¿sabes? ¿Sabes lo que es vivir? Vivir, vivir es cambiar En cualquier foto vieja En cualquier foto vieja lo verás Chao, no va más Dale un tiro al pasado y empezar Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder Fue tan solo la vida nomás Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar por la espalda el amor Sin tener otra piel donde ir Pero dale La vida está en flor Tenés que seguir Muchas gracias, hasta siempre Los aplausos bien fuertes para Franco Puig En este cierre de su show, de su presentación Rubén En esta octava edición del Festival Provincial e Internacional Que no se vaya, ¿eh? Que no se vaya Bueno, tenemos una pequeña sorpresita Para Franco Que, como no podía ser de otra manera Realizado un show espléndido A su estilo Con esa voz extraordinaria Que lo identifica Como decíamos Tanto en el folclore Como en el tango En los últimos tiempos Así que Muy contentos De tener a un artista zarateño De regreso En nuestros pagos Gracias, Franco Muy bien Y como broche de oro Vamos a invitar Para que le hagan una entrega De una placa recordatoria Del municipio Franco A la doctora Florencia Díez Jefa de gabinete Del municipio Y a la concejal Por nuevo zarate Doctora Ana Laura Aleman Pedimos que se coloquen Para la foto Por favor Gracias A los medios de comunicación Que nos acompañan Franco Puig En esta presentación En este anfiteatro Mero expósito Gracias, Franco Gracias, Francois Gracias, Francois Gracias, Francois Gracias, Francois Gracias, Francois Gracias, Francois